Mi vida tan mal parida Vivo pa' arriba y pa' abajo Comuna y fue puta boba Y estoy pidiendo trabajo Me dicen que soy muy buena Te cuento de trabajar Esto es lo que aquí tengo Y si, y si yo lo pienso dar ¿Por qué voy a trabajar? Habiendo tanto marrano No voy a dejar que el chapo Se lo coman los gusanos Yo no encuentro más que hacer Voy a tenerlos que dar Pero teniendo cuidado No me vayan a preñar ¿Por qué dejarme preñar? No me crea mi zambuta Se apreña y sin trabajo Y me llevan y fue puta Vamos, échale un piropo A esta negra tan linda Miren qué culo es que tiene Ay, cómo tendrá la china China, 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 china Mamá, mamá Mamá, china, china, china Mamá Mamá ¿Por qué no estaba? Sí No puede ser Una corta ¿Por qué no estaba? Mamá No, 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 no Mamá 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 Y si otro es de puta vicio Tienen algunos patrones Tiene que estar uno diario Mostrándole los calzones A Juan le pedí trabajo Y ahí mismo me fue diciendo Camine pa' acá negrita Hombre y me lo fue pidiendo Voy a dejar de ser boba Pa' que dejes trabajar Todo el que de cien pesos Venga que lo voy a dar Pero estos hombres de ahora Empiezan con un besito Y a las dos o tres salidas Ya dicen bolta oscurito Vamos, échale un piroco A esta negra tan linda Miren qué color que tiene Ay, cómo tendrá la china Argentina, china, 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 china Mamá Mamá Es una muy buena, ¿eh? ¿Eh? Pero estos hombres de ahora Empiezan con un besito Y a las dos o tres salidas Ya dicen bolta oscurito Vamos, échale un piroco A esta negra tan linda Miren qué color que tiene Ay, cómo tendrá la china China, 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 china Y a las dos o tres salidas Y a las dos o tres salidas Y a las dos o tres salidas Y a las dos o tres salidas